Ok, inicia cinemática Vamos Alice, solo es un sueño No es un sueño, es... Un recuerdo Y me pone enferma Bien, concéntrate Espera, estás flotando otra vez No pesas Mira fijamente Relájate Esto es un infierno Olvídalo, abandona ese recuerdo Es improductivo Ve al país de las maravillas No puedo Estoy atrapado En mi pasado Sargento, esta niña tiene graves quemaduras Llame al médico Se pondrá bien No, Alice Descarta esa falsa ilusión Olvídalo Ve al país de las maravillas Preferiría no ir, doctor Mi país de las maravillas está roto Para mí está muerto Lo que tú prefieras no importa, niña Bien, Alice ¿Dónde estás? Estoy navegando Con un amigo Es un poco distinto Las cosas han cambiado El cambio es bueno Es el primer eslabón de la cadena del olvido ¿Qué ocurre? ¿Estás loco? No estoy loco ¿Un conejo? No está bien ¿Qué haces? ¿Va todo bien? No, eso no No te resistas Al que estar aquí No te pierdas maravillas No, eso no Con tu gracia Con tu gracia Esto me está matando El país de las maravillas es devastado Mi mente está destrozada Olvídalo, Alice Evita, úmilo a ese sueño Estos sabían Por eso Uy, uy, uy Ahí, Alice Mejor ahora, ¿no? Me estalla la cabeza y siento una enorme presión en el pecho Bueno, el precio por olvidar es alto Los recuerdos me producen náuseas ¿Cómo puedo...? Recuerda otras cosas Quiero olvidar ¿Quién querría estar solo, cautivo de recuerdos incompletos? Yo te liberaré, Alice La memoria suele ser una maldición más que una bendición Tú lo has dicho Muchas veces Y... Te lo repito Hay que pagar por el pasado Antes de nuestra siguiente sesión Recoge unas píldoras del boticario de la calle Mayor Muy bien, doctor Ahora me toca a mí olvidar, Alice Escucha, Charlie Tu padre murió en la horca por matar a tu madre Que te pegaba Ol... Olvidemos todo eso El pasado pasó, Charlie La miserable Cazucha La familia que no era tal Que nunca tuviste Ok, y acá estamos Relájate Tenemos que ir a buscar unas píldoras a la calle Mayor O algo así nos había dicho Es que yo no tengo derecho a llorar Bueno, entonces El logro es que Nuestra casa se incendió Acá La favorita Demasiado buena para el manicomio Otro sueño, quizá Ok Y ahora Andas a ver ¿Dónde están las píldoras? Acá, mercado Debe estar acá, ¿no? Gato Supongo que hay que seguirlo, ¿eh? Apa ¿Y este? Por mi célebre liguero Alice Liddle ¿Otra vez por los Barrios Bajos? Enfermera Whittles ¡Qué suerte! Dos veces en unos meses ¿Has salido sola? Pareces agotada, querida ¿Te encuentras bien? En realidad no Ven a casa Te enseñaré mis palomas Son unas aves hermosas Como tú Mejor no Mi última visita Me costó varias libras Y no conseguí nada Puede que recuerde Donde acabó tu conejo raído Confundido ¿No como de la vieja? No me extraña Su piel chamuscada Como una castaña Justo delante de sus ojos Diez años en el psiquiátrico Radlitz Acaban con el tiempo de cualquiera El doctor Bombi No lo mejorará Sacándole aún preguntas El incendio Su recuerdo Merezco un respeto ¿No cree? ¿Quién le buscó ropa nueva? ¿Quién la coció en la casa de Bombi? ¿Dónde estaría sin mí? En la calle Vendiendo su trasero ¿Te gustan mis palomas? Repartió de vez en cuando Una o dos libros Pero lo que sé Es más valioso que eso ¿Has guardado su secreto, verdad? La he oído decir Todos muertos por mi culpa No he podido salvar Le he dicho que mi silencio Está en venta Y es... Barato Soy buena gente De verdad No como su niñera Esa zorra arrogante O ese abogado Radcliffe Que cogió su estúpido conejo Necesito dinero Le advertí De que se lo diría A los polis Si no hacía una donación Para mi mantenimiento Grita y se le va la cabeza Hay días que no puede recordar su nombre Según he oído Acá está la vieja Enfermera Whitless ¿Me hará daño? ¿Me devolverá al psiquiátrico? No te aseguro que no Tengo tanta sed Que se puede cortar con un cuchillo Necesito un trago Tengo el garnet de seco Está un poco rara la vieja Hermosas Como que me vea el país De las maravillas Mato a su familia Ok, ok Acá empieza lo Lo bueno Acá empieza El gameplay Un viajecito muy desquiciante Pero me libraré de Pris O de lo que sea ahora Al menos este lugar Donde he aterrizado Me es familiar Ya iba siendo hora Uy, qué gato Maldito gato No intentes mangonearme Estoy muy atacada Perfecto Cuando no lo estás No nos sirves de mucho No me ayudas Pero sabes que puedo hacerlo Me basto yo sola Para asustarme Muchas gracias Tenía la esperanza De huir de todo esto Abandona esa esperanza Una nueva ley Rige el país De las maravillas Alice Por aquí se lleva La justicia severa Aquí corremos peligro En guardia Prepárate Valle de lágrimas Ok ¿Cómo? Ah Tengo buen salto Uy, ¿ese? Ok, ok, ok Tengo un salto Considerable ¿Cómo? Ajá Ajá Tengo doble salto También Uy, quedé en el borde Como que no mido muy bien La distancia Desde esta cámara Pero bueno Si vuelves a saltar De la mesa Alice Me va a dar algo Eres tan imprudente Hija mía Acá tenemos otro de estos Alice La manita muscaria Es tan solo Una apestosa seta De consistencia esponjosa Aunque venenosa Ya he pasado Por aquí antes Las mejores esencias Se guardan en frasquitos Aunque te falta El bañador Lo aconsejable Es tambullirse En esa piscina Mmm Vodesis Dios mío Estoy encogiendo Con esta poción Llegaré a desaparecer Oh Casi Pero lo bueno Es que cuanto más Pequeña seas Mejor podrás ver Las cosas Que son casi invisibles Cuando eres grande Ah Ya lo cojo Claro Los árboles Tapan el bosque Solo que al revés Ser miope Es más bien Una cuestión De perspectiva El cosito Girando ahí al lado Que pequeña Se ha vuelto Acurcada ahí Apenas se la ve Como un conejo En su madriguera Ok Acá hay una señal De No sé Habrá un bicho Un monstruo Algo Nunca me divertí Tanto Como tirándome Por el tobogán Grande de High Park Papá Te recogerá pronto Alice Y me fui Ok 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 A ver si podemos agarrar Todos los dientes posibles Eso no sé Si hay que romperlo O no Bien Agarramos todos los dientes Perfecto Un poco sangriento Está el El río La espada La espada Borpal Es rápida Y afilada Y siempre está Preparada Para actuar No he vuelto Para buscar Pelea Ah no Qué pena Porque hay una Que te está buscando Bueno Conseguimos Cuchillito La espada Borpal Rompemos esto Y pasamos Por acá Las rosas serán vida Creo Porque están ahí Como en forma de vida Ruina insidiosa Uy Enemigo Enemigo Block No leí nada No sé Pero lo Lo destrocé Ah no Vuelve 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 Tumki Tumki Mayugla izquierdo Para esquivar Ok Ok Batallita simple Ok Entonces Si Pulsamos Y mantenemos Barra Espaciadora Ajá Ok 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 Puedes flotar Varias veces Mientras saltas Bien 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 Ok Se entiende Se entiende Hola Ah Otra vez tú Alice Acércate ¿Y por qué iba a hacerlo? ¿Quieres comerme? Si Tú me enseñaste buenos modales Y he perdido el gusto por las locas Sigo una dieta base de cerdo Todo sabe mejor con bacon ¿No crees? Claro que sí Hay desperdigados unos morritos de cerdo He oído algunos detrás de la casa Tráemelos Pero cuidado con las alimañas que bloquean el camino Échales pimienta Están sosas Y tú serás el plato Esto ¿Quién las aderezará? Ese molinillo te será muy útil ¿Y por qué no los aderezas tú misma? Cuestión de prioridades Necesito proteger mi piel de alabastro De las repugnantes criaturas Que andan sin control por los alrededores Pero tengo apetito Verás Lo único que tienes que hacer Es escuchar el oink Y disparar al morrito Disfrutarás con el resultado Yo seguro que sí Ok, llega la misión de la vieja La misión de la vieja Tenemos que agarrar La duquesa presenta Edición cochinillo El molinillo de pimienta Condimenta tus enemigos Prepara morros cocidos Ah, perfecto Ok, a ver cómo es la cosa Pernólula Pernólula No, la puta Pero digamos no Ah, ahí está, ahí está, ahí está Con el otro click Vení viejo Vení viejo Ok, ok Ahora me gusta más la cosa Ahora me gusta más Ok, ok, ok Otra Perfecto Le damos, le damos, le damos, le damos Ah, ok Ahora sí voy entendiendo Cómo va la Cómo va la cosa Ok, ahora sí se puso interesante Hay más Me quedé sin ¿Por qué estoy No he podido disparar? Ahí Ah, tengo que recargar Cada tanto Bien, 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 bien ¿Qué es ese ruido? Ay, qué asco Se escuchó un ruido rarísimo Moríte Viejo Bumba Una nariz voladora Ok, a ver cómo es la cosa Se va Ah, bueno Una vez que él se viene para acá Ya estaría, ¿no? Muchas gracias por el morrito Y ahora fuera Rompe el cesto Ok Uh, caminito secreto Vení, 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 vení Pam, 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 pam Ok, voy a ver si puedo destruir eso desde acá Bien, aquel se destruyó Vamos con aquel Carga Ahí No queda nada más Así que continuamos Uy, me cayó uno al lado Me va a venir un Olé Ahí está, viste Sabía que me iba a venir uno de estos Bien, 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 bien Vení, viejo Vení, vení, vení Bien, bien, bien Ahí tenemos el otro camino Ok, cierto que tengo el doble salto O sea, no doble salto Múltiples saltos Bien, 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 bien Ruina reptadora Uf ¿Estamos? Me quiero caer Bien No puedo ignorar esos bichos Sí Puedo tranquilamente Un quilombo Uuuh Ah, ya Caí justo encima de ellos Me agarran Me la hacen No, 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 no Queda este Perfecto Bien Se sigue cayendo todo Uh, ahí hay una Un tipito Una tipita No sé qué es No te vayas Vení para acá Para esquivar Oh, los mosquitos Eso Uh, hay un montón de gente Es que es muy incómodo apretar mayúscula Es como que justo mayúscula Tiene que ser Bien Más mosquitos Me voy a deshacer primero de los mosquitos porque son infumables Igual están Están naciendo de algún lado Tengo que ver de dónde salen A ver si le doy Ahí Pim pam, pim pam, pim pam Ok, vamos a mejorar esto Dame 150 dientes Para mejorar tu espada Por pal ¿Seguro que quieres mejorar? Sí Ok, bien Ahí está Y no me alcanza Y no me alcanza para nada más Se libera el camino El sombrerero siempre ha odiado los fallos mecánicos Este desastre será obra suya O su epitacio Uy, casi Casi me caigo pensando que podía ir por el costado Ah, estos bichos hacen ese ruido A veces siento ese ruido Y digo ¿Qué carajo es? Bueno Nos quedamos sin camino Ah, no Era la parte de atrás Perfecto Uy, está un poco Está un poco complicado Se viene abajo solo el camino Esto tiene pinta de arena de batalla Loco de capirote No les dije que tenía pinta de arena de batalla esto Ah Uh Hay más, ¿no? Hay más Decapitado, flaco Me están repitiendo 20 veces Que con mayúsculas esquivo los ataques Pero Pero amigo ¿Cómo voy a ¿Cómo voy a apretar mayúsculas? A ver con la Con esta No Me bloquea Tuca Seguimos adelante Bumba Bien, bien De momento Facilito Me está sacando vida Ojo No, bueno Dale Dale Ataca Dios Pero la puta que lo parió No te la puedo creer Es que hay que darle a esquivar En el momento preciso Ojo 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 Esto me da vida Y puedo caminar por acá Ok Supongo que mientras estoy chiquita Puedo caminar Sí Bien, bien Puedo caminar Ok Ahí hay otro de esos chanchos Ahora lo voy a matar Bien Plataforma Plataforma Ah, ok Con esto Nos vamos a ir de ahí Bueno Me hubiera gustado Ir por el otro camino Antes de subirme acá Porque había otro camino Territorio del sombrerero El territorio del sombrerero Casi como lo recordaba Las apariencias Como muy bien sabes Pueden ser engañosas Alice Han cambiado muchas cosas Desde tu última visita El doctor Bombi Asegura que el cambio Es constructivo Que lo diferente Es bueno Lo diferente No es ni bueno Ni malo Simplemente No es lo mismo Encuentra el sombrerero Alice Él sabe más acerca De lo diferente Que tú Pero sabe más Sobre la diferencia Entre lo bueno Y lo malo Así que haciendo amigos Alice A veces eres muy letal Y estás más confusa Que nunca Hasta ahora Me las he arreglado Sin ti Gato Vuelve a esa casucha A la que llamas Ocar Te llamaré Si te necesito Predeciblemente imprudente No es cuestión de sí Alice Se trata de cuando Bien Agárrate Y como se suele decir Cierra el pico Muy típico Ok Se la re dio Se la re pegó Hey Cambiamos de outfit He hecho entradas Más elegantes Debería dar gracias Porque no tengo Nada roto La verdad que sí Bueno De hecho Tengo que subir Por acá Y ahora Llegamos para acá Esto Será válvula Sí Más juegos Con válvulas Ojo Uy ¿Y aquel? ¿Te puedo disparar Desde acá? No No te puedo Disparar Desde acá Tuki Ay que me caigo Y acá hay Palanca Válvulas Palancas En todos juegos Hay válvulas Y palancas Es increíble Venimos por acá Cagamos un poquito Más a palo Momento 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 Ya giro la válvula Pero primero Déjame matar Ok Segunda válvula Entonces Trusky Trusky Por ahí Bien Más plataformas Vamos a esperar A que venga Bien Y ahora A que vaya Ahí Y llegamos Por acá No Pará Están viniendo Están viniendo Varios con escudo Olé Me deshago De los que no tienen Escudo Primero Y encima Como son dos No puedo No puedo Quibar No me deja Quibar No 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 Me está Dejando Quibar Ahí está Morite Morite Se murió Esquivo Y ahora Le pego Ahí estamos Dios Lo que cuestan Esos del escudo Es que los controles Están muy toscos Pero Ahí Ah ok Desde acá Desde acá Desde acá Desde acá Desde acá Ahí estamos Bien De acá Para acá De acá Para acá Otra Valvulita Más Bueno Y si jugaste Plantas vs. Zombies Solo falta que te completes Geometry Dash Los niveles principales Me los pasé Lo que estoy esperando Ahora es que Se actualice El juego A ver si algún día Se actualiza La 2.2 Y jugar en directo Los niveles nuevos Que salgan Pero todos los niveles Principales Me los Me los tengo pasado Si Con la práctica Con la práctica Se te va facilitando Después Con el tiempo Uy ¿A dónde Me metí? No Él era ojo Ojo Pero la Uy Ya empezó Dándome Esquivamos Ok 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 Le encontré El truquito Ahí Cuando se levanta Para atacar Ahí hay que esquivar ¿No le podemos dar con esto? Estamos Estamos ¿Estamos? No 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 estamos No estamos No estamos Un carajo No estamos Un carajo Ataca mucho Ojo Ok Ok Cualquier cosa Puedo saltar Moriste Ahí estamos Otro más No tengo que hacer otra batalla más ¿O sí? Ahí tío Ah encima Disparan también ¿Vos querés disparito? Tomá disparito Tomá disparito No 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 Me la están re No No Ahora viene El rompebola Este No me deja Activar Si funcionara La tecla A ver si ahora puedo Es que mirá la vida que tengo Así se complica ¿Giraste? Sí Gracias A ver si te puedo disparar desde acá Ahí está La tengo que matar desde acá Bien Bien ahí Fantástico Sale otra vez de acá Salen estos locos Ahí está Nos deshacemos de él rápidamente Lo noqueamos a este de nuevo Le disparamos Ahí está Y ahora es como si fuese Una batalla Contra una sola Y así Es como ganamos La táctica Que tuve que implementar Para ganar esta batalla Ok Bajó una plataforma Ah Tengo que pasar por acá ¿No? No 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 me No sabía que eso mataba Ok Ahora Ahora que está abajo Ahí está No sabía que ese chorro mata No hay nada Por acá Parece que no Ahí arriba Creo que no podemos subir Ok Llegamos Llegamos Más palancas Más palancas Bien Abrimos la puerta Ok 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 Uy Me rafí al carajo Por las paredes Se iba deslizando Eso va a explotar Ah no Lo puedo agarrar Perficies frágiles Ah Se dan esas cosas Se da esto Bueno Lo tiré Pensé que Pensé que lo tiraba Más Lejos Rompí igual Perfecto Perfecto Bien Entonces Pum Pongo la bomba ahí Y Pumba Me gusta Me gusta Objetos Que sea perdidos Si Objetos perdidos Llegamos Objetos perdidos Tugui Puertita Lidl Lidl ¿Qué era mi apellido? Nuestra querida biblioteca Es una trampa de fuego Un incendio A ver qué pasa Llavecita Y llegamos Uy no Pero deja de ponerme estos carteles Mientras estoy peleando Intro Amigo Tengo que apretar Con la otra mano Bum 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 Bien Bien Uh Locura Bueno Bueno Está bastante bien El modo histeria ¿No? Ok Modo apuntar Perfecto Perfecto Muy bien Venimos por acá Venimos por acá No está muy bien No está muy bien No se encuentra muy bien Creo Vaya Vaya Sombrerero Te había dejado En un estado Decrépito Pero No en trozos Eres tú ¿Qué ha ocurrido? Has perdido tu sombrero Y te faltan Algunas partes Ha perdido la cabeza Creoso Las cosas Casi Casi Ni añoro Su falta En cuanto a lo ocurrido Deberías saberlo mejor que yo Es tu lugar Después de todo Yo conozco el mío ¿Cuándo has conocido tú Tu lugar O cómo conservarlo? Bueno ¿Qué está pasando? ¡Ah! Eso va a pasar Y alrededor Y arriba Y abajo En mis oídos Por mis ojos Mis orificios nasales Mi gandata Y corriendo por mis tripas Papá era un gran aficionado A los trenes A mí no me gustan mucho Pues este no te gustará Nada como cuando la falsa tortuga Se encargaba de la línea del espejo Este tren es un maldito matadero El hedor es tremebundo La luz cegadora El ruido infernal Andate sombrerero Me hago una idea Un tren malo El mundo está patas arriba Alice Los locos dirigen el psiquiátrico No te ofendas Y lo peor de todo Me he quedado Sin té No Una tragedia Si te ayudo ¿Me ayudarás a mí? Lo juraría por mi corazón Si tuviera Encuentra a mis miembros Y arrojalos por la trampilla Las máquinas harán el resto ¡Muévete ya! ¡Buena chica! Debes salir a través De la cara del reo Tenemos que encontrar Las partes del tipo Pero no era que el conejo No rompía esas cosas Ah bueno Ahora parece que sí Claro Eso se abre Pero si yo me voy Se va a volver a subir Entonces Yo hago tiki Dejo eso ahí Vengo acá Pongo eso Ah bueno Primero Entonces Primero tengo que Explotar eso Pongo La bomba acá Porque claro Puedo poner solamente De a una bomba Y ahora Vengo acá Excelente Olor y regurgitación Olor y regurgitación Montaje o destrucción Como dice A demanda Paragüitas Pulsa E Mientras estás concentrado Para bloquear Con el paraguas De Alice Ajá No puedo probar No puedo probar Ruina amenazadora Uhhh No bueno 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 Y pero No me deja No me deja Pero no me deja Sacar el El paraguas No Cuando llega El tipo este Hago Tuki Y ahora Hago tuki No 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 Claramente Claramente No estoy Entendiendo Los ataques De fuego Ah Ahí está Ahí está Es justo Cuando dispara Ah Ya sé Cómo Estivar eso Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ok 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 No Para enfrente No Bien 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 No pasa nada No pasa nada Al fin Amigo Al fin Bien Eso hay que dispararle Ok Esas cosas Hay que dispararle Vamos a agarrar esto Que ping Que pam Una por ahí Perfecto Plataforma No hay otra Otra zona Acá hay una zona Acá hay Sonuki Y esto ¿A dónde voy? A olor y regurgitación Qué lindo destino Che Un buen trabajador Es un trabajador vivo Libre para vivir Y trabajado Llegamos a olor y regurgitación No seas un mal trabajador Los malos trabajadores Son esclavos Y están muertos Ahí está eso Ese Ese auto Ese audio En repetición Uy acá Ah Ahí está Levantamos Un buen trabajador Es un trabajador vivo Libre para vivir Y trabajado Ajá Es un trabajador muerto Y viceversa No seas un mal trabajador Los malos trabajadores Son esclavos Y están muertos Uy no Ya estoy viviendo Teteras Y eso No me gusta nada Ay no Las odio A esas cosas las odio Bueno Odio a todos los bichos ¿No? Pero a estas en específico No Encima hay más de una Voy a matar Estos bichos primero Está jodidiño Una menos A ver Si te morís Le haces un favor A todos Si te morís Vos también Gracias Gracias Gracias